Hablar sobre su política de drogas, de legalizar la marihuana. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la meta? ¿Qué está buscando con su política? Primero, no es legalizar, es regular un mercado que ya existe. En el Uruguay hay por lo menos 150.000 consumidores. A mí no me gusta eso. Tampoco me gusta el cigarro. Tampoco me gusta la bebida, pero existe. Bueno, cada tres presos, uno es por droga o por conflictos para tener plata y comprar droga. Tengo 3.000 presos de eso. En 9.000 total hay 3.000 más o menos vinculados con la droga. Llevamos casi 80 años persiguiendo y nosotros llegamos a esta conclusión. Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo, porque cada vez hay más presos, cada vez más cantidad de droga. Entonces, nosotros decidimos tratar de robar el mercado al narcotráfico, sacarle el mercado, porque peor que la droga es el narcotráfico, es mucho peor. ¿Cómo le sacarle el mercado al narcotráfico? ¿Cómo le sacaron? A ver, a ver si me puedo explicar. Si yo me tomo dos whiskeys por día, no estará bien, pero se aguanta. Si me tomo un litro todos los días, me tienen que internar, porque acá hay un problema de cuál es la dosis que se puede. Esa enfermedad, no crimen. Esa enfermedad, exactamente, y hay que atenderlo como una enfermedad, pero para eso hay que detectarlo temprano. Si lo tengo en el mundo clandestino, cuando me entero, ya es tarde, en general está preso, ya ha contraído un grado de adición muy difícil de recuperar. ¿Cómo le sacarle el mercado al narcotráfico?